Y este parálisis del gobierno no se puede entender. Vamos con la mejor de las predisposiciones, por lo que realmente necesita la gente. Por eso hemos sido los primeros en plantear estas reuniones y por eso seguiremos siendo los primeros en llevar la iniciativa. De medidas que se pueden aplicar ya, gobierna este tripartito, tiene la responsabilidad, pero si es para ayudar a la gente nosotros vamos a ser los primeros en plantear iniciativas encima de la mesa, serias y trabajadas.